¡Lucha de Garrotes! 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 ¡Gracias! 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 Lucha... Barrini... . ¡Ey! ¡Corta la pinche música! ¡Corta la música! ¡Momento! ¡Alega la meta! ¡Esa pinche salsa está en mi cosa que no está contra mí, Charlie! ¡Y también sabe culero! ¡Así! ¡Ey! ¡Corta la pinche! ¡Corta la pinche! ¡Corta la pinche! Importante, cínico, eres inteligente, sí, lo reconozco, pero no por la falsa, porque tienes a dos pendejos que te defiendan. Y para marrullerías tenemos, mira, el rey de las marrullerías, el Jonathan, el gallo de niños, lo tiene de arroz y retorcido, esto no es cierto, no es solo todavía. ¿Qué les parece si la próxima vez esta misma agencia contra ustedes, ya le luchamos al destino marrullero, pero no, queremos que nos luchen en lucha extrema, señores. Y ustedes, tu chica y tu madre, estos cabronos me defienden porque soy, porque no soy un pendejo como el Jonathan, soy una verga. Y cuando ustedes quieran, yo no soy extrema, pero tengo unos nuevos vientos a todos para un país nuevo. Eres, don cínico, cínico. Tengo lo bien presente. La mía, gente, gente, una vez dijo que si nos queríamos romper la madre, que nos saliéramos a la carretera y dejáramos que nos atrompeyara. Nosotros vamos a demostrar lucha libre con lo que nos gusta, lámparas, cuando ustedes quieran. Y sí, se reconoce nuestra victoria, pero vamos a demostrar y dejar de hablar aquí, aquí se hacen las cosas. Por lo mientras. Y sí, se reconoce nuestra victoria. Gracias. Gracias.